Oración a Santa María Domenica Mantovani Madre Santa, venerable y fiel intercesora nuestra, recurrimos a Ti, mensajera del amor y de la caridad. Te rogamos para que de manera generosa acojas las necesidades y súplicas de cada persona que desde el amor y la fe eleve al cielo esta oración. Trae santidad y sabiduría a nuestros gobernantes, para que en sus decisiones y determinaciones siempre esté presente la mano y la autoridad de nuestro Creador y Salvador. Lleva a lo más íntimo de tu corazón cada intención de esta oración y cada una de las intenciones que diariamente elevamos al cielo. Santa María Domenica Mantovani consigue el perdón de nuestras ofensas. Intercede desde el cielo para que en la tierra haya paz, prosperidad, esperanza y se derriben los muros de la guerra, el egoísmo y la miseria en que tantos vivimos. Trae con tu poder y gloria desde el cielo, alivio a los problemas del mundo. Bendice cada día que se nos concede y danos por intercesión de las manos de Jesús la bendición diaria en nuestros quehaceres y obligaciones. Guárdanos de todo mal e intercede siempre para que la gracia de Dios nos acompañe todos los días de nuestra vida. Bendecimos con amor y esperanza los bienes recibidos por tu mediación y la mediación de todos los santos. Haz, oh poderosa y gloriosa Madre, que nuestro Padre se apiade de quienes no le conocen y de todos aquellos que lo rechazan. Te damos gracias porque desde el cielo intercedes y logras espiritualmente lo que en la tierra no podemos. Que así sea. Amén. Gracias. 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 Gracias.